En un giro inesperado, Sean Diddy Combs enfrenta un escándalo que lo pone tras las rejas. Acusado de graves delitos, su abogado, Mark Agnifilo, alega una persecución racial contra el rapero. Combs, conocido como P. Diddy, rechaza un acuerdo de culpabilidad, declarándose inocente. El rapero de 54 años está actualmente en prisión en Nueva York, sin libertad bajo fianza. El documental The Downfall of Diddy, The Indictment, de TMZ, revela la firme postura de Diddy. Agnifilo destaca que su cliente luchará no solo por su libertad, sino por otros en su situación. P. Diddy, decidido, se niega a ser silenciado y se prepara para compartir su versión de los hechos, especialmente sobre el incidente con su exnovia Cassie Ventura. La vida de Diddy, llena de amor y dolor, se ve ahora marcada por un caso polémico. Acusado de 11 cargos de abuso, sus conocidas fiestas se convierten en el centro de una investigación que sacude a la industria y cuestiona la línea entre el éxito y la moralidad. Estas fiestas, asistidas por importantes figuras del cine y la música, son clave en la polémica. Con una potencial sentencia de cadena perpetua, los cargos contra Diddy son graves. El rapero es acusado de conspiración, tráfico sexual y trata de personas. La acusación detalla un patrón de abuso y coerción, donde la fama se oscurece por actos criminales. La pena máxima por tráfico sexual es de cadena perpetua y una mínima obligatoria de 15 años.